Autor de las mil y una noches En la punta de la... Claro, Shakespeare Caramba Gutiérrez, usted donde estudió? Pues con usted, no se acuerda? No, me refiero a antes, porque es que francamente le robaron la plata, usted es demasiado bruto e ignorante, caramba Perafán Rocha de Francisco, abogados, litigantes y bubisconsultos, a la orden Buenas tardes señor, mire, yo estoy llamando porque necesito una asesoría Cómo no, mi señora, cómo no, en qué le podemos servir? Ustedes llevan procesos de divorcio? Somos especialistas, mi señora, adiós con los que eran Esta vaina que es hermano Eso es la varilla del aceite, no la vaya a dañar A ver, yo qué le digo Pedrito, pues es que estos motores tienen los años de UPA Si, yo estoy casi seguro de que es el sistema eléctrico No, no, son las bujías, yo si noté algo raro desde el principio ¿Cómo así que notó algo raro y por qué no me lo dijo? Pero se lo dije, no se acuerda que estos tiestos con el tiempo salían con sus mañas Hermano, yo a su merced lo llevé al concesionario para que me dijera si la máquina estaba buena o estaba mala Ay, que en cinco minutos lo íbamos a revisar ¿Y ahora yo qué hago? A ver, ¿yo qué hago? Yo considero, Pedrito, que deberías ir al concesionario para ver si puedes hacer efectiva la garantía Si es que sobre estos carros viejos hay garantía Sí, sí, ahí estoy de acuerdo con el señor Pastor Creo que será en lo único que estemos de acuerdo, señor Lara No, yo tengo una cita urgente, ¿ahora yo qué hago? Pues por lo menos no volverte a dejar aconsejar de gente de mala fe El bus de la victoria Acá, papadito Gutiérrez ¿Te da cuenta? Era cuestión de tener paciencia, de aguantar, de aguantar, mijito No, Lirio, es que yo todavía no la puedo creer, hermano Y esto es solo el principio, esto es solo el principio Vas a ver las colas de gente Señor Perafán, doctor Gutiérrez, asesóreme Mira, que me pasa esto, no, esto era cosa de bajar bandera, amigo Dios lo oiga, mijito, Dios lo oiga y la Virgen Santísima lo permita Caramba, espíritus incrédulos, qué falta de confianza Y tú, dice, pensando en cuidar chinos ajenos Bueno, pero ella tampoco estaba mala, ¿no? Vamos a decir que absurda y ahí la dejamos, ¿sí? Mire, mijito, esto es para quedar aprendiendo yo Y a ver si me coge confianza A ver si tiene más confianza en mí y aquí en adelante, ¿no? Hombre, yo soy pionero Yo soy hombre acostumbrado a abrir brecha Oiga, Lirio, y a propósito de eso, hermanito ¿Tú sí sabes algo de derecho de familia? Sí, eso es mamey, eso es pan comido, mijito Pues a mí no me parece, no sé Caramba, ¿se te olvida algo? ¿Quién divorció a César Luis de la señora Mónica de Saber? Ah, no, pues a mamey, compadre Los dos estaban de acuerdo en todo A ver, vamos a comenzar perdiendo, señor ¿Vamos a comenzar perdiendo? No, pero no sé Ay, Dios mío, volvemos a las mismas del principio, ¿cierto? Hombre de poca fe, hombre de poca fe Vaya, cuida, chino, sabénlos, entonces Hay que tener cuidado, compadre Mire, ¿qué tal que este sea nuestro debut y despedida? Pero empuje usted porque yo solo no puedo, René Ay, sí, ahora todo Desengránelo, hermano A ver, abriste el switch Déle, a ver, ya, ya está prendido Listo, listo, listo Bueno, entonces ahora lo puede ir Pero, pastor, hombre, fuercita, como un varoncito Ya, 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 yo no sé Ay, ya, si lo prendió, lo prendió Si no lo prendió, lo prendió Suéltelo, suéltelo, papá, suéltelo Ya voy Suéltelo Eso fue, eso fue, eso fue Chancletéalo, chancletéalo, que se te apaga Listo, 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 listo A ver, no lo voy a dejar apagar, hombre No, no, gracias, nos vemos Bueno, suerte Chao Cualquier cosa avisa Venga, ahí está pintado nuestro amigo Coral, ¿no? Sigue pensando como pobre Él hubiera podido sacar el mejor carro de ese concesionario Pero no, sacó el más viejito Pues no sé Cuando uno nace abajo Debe saber mantenerse en ese lugar No perder la perspectiva Como le pasa a ciertas gentes Uy, no, pues, el aristócrata Milor Pues, sí, señor Aunque a usted le duela Yo provengo de noble cuna Sí, no, es que no tiene que decirlo De lejos se ve la clase Claro Aunque le duela la cobarde envidia Sí, la clase de hijo Uy, no sea tan vulgar No sea grosero Puerco Y más hijo Ey, ojo, ojo, pastor Vamos a darle respeto Es el colmo, pues Entonces, usted el único que tiene de clase y de altura es la estatura Usted es un sierra ahorita Es el gran príncipe Gran príncipe Gran príncipe No oigo, no oigo, no oigo No oigo, no oigo Entonces, pues, ¿no? Siga, siga, príncipe Siga, príncipe Siga, príncipe Bueno, está bien Que tenga un buen día, Sir Gaitán Lo mismo le digo Ser largo a cabachiros Tan rico René ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pues lo que me pidió, tonto El teléfono de Natalia París ¿Cómo se lo consiguió? Una que tiene sus manos Va a llamar ¿Qué más quisiera? ¿Qué le dijo? ¿Qué? Chix, chix, chix Chix, chix, chix Doña Nidia ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tan creída, Virgen Santísima? ¿Es que, qué? ¿No me reconoce? Ay, papi, mi papi Qué pena con su merced Pensé que era un pesado De esos de la calle Que una a veces se levanta Y que lo ataca No, no, no Era yo ¿Y esa nave ¿Quién se la prestó, bola? No, ningún presta, no Esa nave Es mía De verdad, Pedrito Qué berraquera Está divino Convertible y todo No hay para que se le dicen Esa doña Nidia Sigue cosa tan brava, ¿no? ¿Sabe que se usa Probablemente interesantongo chic Sexy? Bien, bien Gracias, doña Nidia Bueno, pero camina Y vamos a dar una vuelta Para que su persona Pruebe lo que es poder Lo que es fuerza de máquina Venga, a ver Cuidado con el maletín Échalo para atrás Échalo para atrás Échalo para atrás ¿Cómo lo sientes? Está mundial, ¿no? Me siento como en Hollywood Como toda una chica Pol, pol, pol No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué pasa, mi viejo? Eso quisiera saber yo ¿Qué pasa? Ay, Dios mío ¿Será que sí lo chancleteó más? No, 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 mi amor No, no Nada